Hola gente, soy Marcelo Bodeña y acá estamos en el canal de el cubo mágico Marcelito. Acá les traigo el primero del especial de Sherlock Holmes y acá tenemos Escándalo en Bohemia que fue el primer cuento de Sherlock Holmes, no la primera historia porque primero se publicó la novela Estudio en escarlata y luego el signo de los cuatro pero sí el primer cuento y uno de los más claves digamos, el canon Sherlockiano porque una de sus protagonistas, Irene Adler aparece en muchas películas, si bien solamente aparece en este cuento, es más o menos como Moriarty, que para los que no saben es el H enemigo básico de Sherlock Holmes y que si bien solamente aparece en el problema final, que es como una especie de dejo de máquina, que bueno de alguna forma había que matar a Sherlock Holmes que después revive pero aparece un montón de películas de hecho recientemente en las dos de Sherlock Holmes estas más nuevas aparece y bueno, Escándalo en Bohemia el cuento se publicó en la revista The Strand Magazine en julio de 1891 que después fue incorporado en este libro que se llama Las aventuras de Sherlock Holmes que es el primer libro de antología de Sherlock Holmes hay cuatro con todos los cuentos después hay otras novelas también pero esos son los cuentos y resulta que la serie es del 24 de abril de 1984 es decir, casi un siglo de después que la serie transcurría entre el 84 y el 94 si no me equivoco y una cosa en el especial que quiero aclarar es que puede parecer spoiler pero en realidad está en la misma contratapa del del libro aclara dice y como los mejores planes de Sherlock Holmes fueron derrotados por el ingenio de una mujer mire y no habla es decir, hasta acá mismo en la contratapa te dice que Sherlock Holmes fracasa en realidad entre comillas después vamos a ver que no fracasa tan así digamos es decir en estos cuentos es de esos que ya se sabe cómo va a terminar pero lo interesante es cómo se desarrolla el proceso y y bueno voy a antes que nada a hacer como una lista de los acontecimientos así someramente porque si no si digo todo no tiene demasiado sentido que lean el cuento o lean el capítulo o las dos cosas que es lo mejor primero comienza el cuento que Watson llega a Baker Street que estuvo ausente durante mucho tiempo porque en el cuento se había casado en la serie eso nunca ocurre y vuelve a trabajar como médico porque en los dos casos estando en la serie como un cuento si pasa y está atendiendo muchos pacientes y por eso no estaba bien presente en Baker Street regresa y ahí se encuentra con que Sherlock tiene que esperar a un cliente que se presenta como conde de Bohemia pero en realidad es el mismísimo rey que lleva un antifaz para que no sepa su identidad pero pero bueno Sherlock lo adivina lo deduce mejor dicho por su método deductivo y después de que llega el rey le cuenta por qué necesitaba de su sabiduría y básicamente es que se iba a casar con otra con una mujer de otra familia noble y él había tenido una aventura con una aventurera valga la redundancia Irene Adler que había sido actriz del teatro de Varsovia y se había retirado y ahora se dedicaba a hacer conciertos una o dos veces por semana y y esta mujer venga activa digamos como había habido propuesta de matrimonio quería evitar el que se case con otra mujer entonces en la fecha en que se iba a anunciar el el matrimonio digamos eh iba a mandar una fotografía que se habían sacado juntos en una discreción del rey porque en ese momento era el príncipe heredero también igual era más joven y todo eh bueno entonces Holmes acepta el rey le paga nada más y nada menos que mil libras de adelanto digamos eh Holmes bueno espía a Irene Adler que con el disfraz de de un mozo de cuadra desempleado que para los que no saben Sherlock Holmes es un experto en el en el disfraz eh de hecho en el cuento eh Watson menciona que hubo una pena de que digamos eh el teatro digamos había perdido un gran actor y la ciencia un gran científico al Holmes dedicarse a cuestiones policiales después bueno espía a Irene Adler donde vive las visitas que tiene que solamente tiene una sola visita masculina que es un tal Norton que termina participando en el casamiento con con Norton Lofrey Norton que le regala una moneda un soberano si no me equivoco que la guarda en su reloj como recuerdo de de esa magnidad de esa gran persona de Irene Adler después este con regresa y con un disfraz de sacerdote inician el operativo digamos para recuperar la fotografía porque la habían buscado los emisarios del rey y nunca la habían encontrado entonces planea hacer que Irene Adler misma le muestre a Sherlock sacerdote clérigo como donde mejor dicho está la foto que no voy a dar nada para ver cómo se hace porque si no no tiene demasiado sentido que lo vean el capítulo o lean el libro bueno y lo que sí obviamente termina en fracaso y Irene Adler parte a Norteamérica pero deja ahí una una carta explicando que se dio cuenta de todo básicamente y una fotografía para Sherlock no para hacerlo perdón para el rey por si él la quiere digamos que el rey le ofrece recompensa porque si bien no había solucionado todo con la cuestión sabía que Irene Adler no iba a usar la fotografía que tenía en su posesión todavía le da recompensas un anillo de esmeraldas que en la serie creo que es Diamante cambian pero es lo mismo o cualquier otra cosa que quiera y Sherlock Holmes lo único que quiere es la fotografía es decir monetariamente el adelanto fue mucho más que la recompensa final pero y eso termina ahí y Watson termina narrando el la gran el gran cambio de de Sherlock que pasa de ser básicamente un machista casi feminista podríamos decir o por lo menos no hace comentarios machistas y bueno ahora que narré básicamente la trama ahora la la diferencia alguna diferencia del cuento y la serie es que en el cuento menciona la fecha donde donde empiezan a narrar los acontecimientos cuando llega Watson a Baker este que es el la noche del 24 de marzo del 1888 y en la serie no se menciona la fecha se sabe más o menos fin del siglo 19 porque bueno por la ambientación y por eso lo con esa época pero nada más eso y después otra diferencia que esto dio mucha especulación entre los fans es que la clase de señora Hudson que es la casera de Baker Street que les cocina y que les alquila a Sherlock y Watson porque alquilan hay un Baker Street por el que no sepa acá en Escándalo en Bohemia no se menciona como señora Hudson sino como señora Tarnock que es el único cuento o novela en que sucede eso y esta cuestión dio mucha especulación pero lo más seguro es que hubo una equivocación por parte con Andor porque no tiene mucho sentido pero si no me lo han aclarado que justo cambiaron de casa y era que se yo después una cuestión importante es que se le presta en la serie mucho menos fuerza a la figura del Rey y mucha más a la figura de Irene Adler en el cuento te lo presenta como una figura imponente de dos metros de altura bien robusta muy impulsiva con mucha energía que derrocha energía y con una vestimenta que te lo marcan como obscena digamos que ya es demasiado de lujo que probablemente hice demasiado lujoso para Inglaterra y la verdad que no sé por qué si Inglaterra era el mayor imperio de aquel momento pero bueno no importa en cambio en la serie no es tan grande de tamaño y de altura no está vestido así precisamente mucho más básico digamos obviamente sigue siendo Rey y menos energía y aparte se lo ve como un con los ojos y todo eso gesto como un enamorado básicamente de Irene Atler una nostalgia y aparte lo único que te lo muestran como que era más supuestamente mejor es que ya lo dice y la sos la la mejor espada de Europa entonces uno dice bueno el mejor espadachín no es algo bueno pero inmediatamente dice y mataste a cuatro personas y el Rey dice pero por el honor y ahí juega una ironía así claro por el honor y todo eso y de Irene Atler que se la realza porque en el cuento se muestra bien fuerte Irene Atler al siguiente dice el Rey que es una gran mujer y todo eso al final cuando se da cuenta de los planes de Sherlock Holmes pero acá en la serie te lo muestra desde mucho antes el principio bien fuerte de esa mujer incluso eclipsa Holmes y hay que eclipsar a Jeremy Brett que la primera escena que no aparece en el cuento si narrada por el por el Rey diciendo que le habían intentado asaltar la casa y todo lo demás te muestra en la primera escena antes que vaya Watson el asalto a casa que revisen la casa rompen incluso con una X de un cuchillo el retrato gigante que tiene en su casa de ella misma y ella con mucha fuerza determinación lo saca a los ladrones podemos decirlo a punta pistola con gran ferocidad y belleza digamos nobleza digamos de la casa después mucho flashback de memoria del Rey digamos se la ve a ella con el tiro de revolver a un blanco que ahí se muestra incluso que tiene mucho medio puntería que el Rey que le pega justo en el medio se la ve bailando con el Rey majestuosa que los músicos más que nada de cuerdas con los ojos cerrados para que no se vea que era el príncipe en el momento y otras situaciones también así de hecho cuando Holmes la espía la ve tocar el piano y cantar una voz majestuosa que eso no ocurre en el cuento como para realizarlo incluso no voy a decir demasiado pero cuando Irene Adler se da cuenta se va mucho se ve mucho más fuerte la imagen de ella porque en el cuento básicamente se va a su cuarto y Holmes queda ahí medio raro por más que esté el cochero que esté ahí bueno aparte incluso Holmes se hace el herido y en el cuento figura que básicamente la obligan a que lo entre en la casa y en cambio la serie no ella misma dice hay que meterlo adentro y yo mismo me encargo de curarlo que no lo cure la criada ni nada de eso yo mismo lo voy a curar y eso no pasa otra diferencia es que igual es una diferencia no me importa mucho pero está mucho en la serie tanto en este cuento como en todos o casi todos es que en Watson hay un tema con la comida en la serie que siempre está hambriento y siempre toda una cuestión de que Watson no puede comer básicamente por las millones de Holmes y bueno inclusive ese Watson bueno con estos mil libras vamos a comer a los Romanov y bueno no le da mucha bola Holmes y y bueno eso en la serie en el cuento no está es una cuestión de humor nada más bueno y otra cuestión es que Watson cuando llega al Rey a Baker Street antes de que llegue el Rey en el cuento y después de que llega quiere huir porque no se considera digno del caso que en la serie pasa una sola vez y y no con tanto impetu digamos porque Watson tiene como ciertas inseguridades el personaje de hecho hace mucho en un documental sobre Sherlock como uno decía precisamente que si uno tanto dedica tiempo a escribir sobre la biografía de otro es porque tu vida no tiene tanta importancia básicamente y en la serie realmente no se muestra tan inseguro como el cuento y muchísimo menos que en todas las interpretaciones por lo menos de que yo he visto de otros Sherlock Holmes y Watson que se los ha mostrado generalmente básicamente como estúpidos casi a los otros Watson que esa no es la idea porque si sos médico si escribís obras literarias si estuviste en India de médico si ejerces la medicina e incluso si aplicás el método deductivo de Holmes aunque sea menos nivel pero lo aplicás es que no sos un estúpido precisamente y bueno para terminar lo que quería decir es que básicamente si bien te lo presentan a Sherlock como que él pierde el caso yo diría que en realidad en cierta manera gana más que en otros casos por un lado digamos tiene como tres recompensas la primera la más material digamos que gana mil libras que no sean todos los casos precisamente que era mucha plata mil libras en aquel momento se ahonda una recompensa material pero más simbólica que es lo de la moneda y lo de la foto también digamos básicamente que son dos representaciones materiales simbólicas que una es sobre la generosidad de Irene Adler y otra sobre la gran mujer que es digamos un general básicamente y recuerdo de que el fracaso y bueno y otra tercera recompensa que es bien simbólica sin material es que cambia eso Pitu hay un cambio interno en el personaje desde antes del cuento o capítulo de serie al final y que ya mencioné la cuestión del machismo que antes Holmes siempre hacía comentarios sobre las mujeres detectivos y ahora no lo hace o por lo menos dice Watson que no lo escucha hacerlo y que incluso cada vez que habla de un recuerdo de Irene Adler siempre la resalta como la gran mujer y y bueno y eso básicamente este es un cuento muy importante para el canon jamborgiano porque nos presenta la figura de Irene Adler que es muy recurrente en las películas y series de Sherlock Holmes y bueno nos vemos en la próxima suerte y y y y